Bueno, pues lo cierto es que la Real Nas Magas es algo que ha querido institucionalizar Ribó como una tradición de Valencia que no ha sido nunca una tradición en la ciudad de Valencia. Se hizo una vez solo en la República y ya no se volvió a hacer. Y lo que está claro es que yo desde el máximo respeto a cualquier manifestación o celebración que se pueda realizar en esta ciudad, yo no voy a poner ni un euro de dinero público en este tipo de celebración, desde luego. Y lo que me parece que Ribó manifiesta un sectarismo muy preocupante porque lo que sí que era una tradición es que la Real Señera entrara en la catedral el 9 de octubre. Lo que es una tradición es que la Virgen de los Desamparados, que está aquí, una imagen en el ayuntamiento, permanezca y él todo esto se lo carga, pero a cambio esto que es no es una tradición y que es absolutamente para sus amigos, no solo lo fomenta, no solo les da permisos, sino además les da dinero público. Mientras, por otro lado, va progresivamente generando una decadencia y eliminando elementos importantes de la cabalgata de los Reyes Magos, que es realmente la tradicional. Yo lo que creo es que hay que apostar por la cultura de Valencia, las tradiciones, dejarse de tanta ideología y sobre todo apoyar aquello que constituye los elementos fundamentales de la cultura de la ciudad y respetar aquello que no, pero desde luego no poner dinero público en ese tipo de manifestaciones. Gracias.